Descubrí cosas de Sara, cosas de su pasado. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo fue que se dio tu primer acercamiento con Netflix? Ellos te contactaron, tú los contactaste, ¿cómo se dio esta relación? ¿Y alguna vez llegaste a imaginar el éxito que tendrían estas dos producciones de las que hoy en día formas parte? ¿Qué pasa con Netflix? En México, lo que es Netflix Latinoamérica, contrata productoras mexicanas o iberoamericanas para realizar el producto que ellos encargan. Entonces, yo no es que haya llegado directamente a Netflix como tal. Yo llegué a las productoras a través de castings. En el caso de Quien Mató a Sara, que es la productora de Perro Azul, unos socios de Capital Mexicano, que son los que montan todo el aparato de producción de esta serie y ellos a su vez contratan a alguien que les haga el casting. Que haga donde tú vas, haces tu prueba, hay cinco o ocho actores más o menos con características similares, de edad, de tipo físico, en fin. Algunas características en las que encaja el personaje en cuestión. Te llaman al casting, te mandan tus escenas, dos o tres escenas, más o menos escenas que sean importantes dentro de la historia del personaje, que te puedan permitir darte cuenta si el actor logra una situación emotiva de buena manera y al mismo tiempo una escena de acción o una escena discursiva con mucho rollo, pero que no caiga en el aburrimiento, en fin. Te ponen dos o tres escenas que son las que tú preparas y con las que te presentas al casting. Y es así como yo he entrado en las diferentes producciones en las que he participado en Netflix. En primer caso, Tinta Roja, luego hicimos otra que se llama Yankee, que fue una producción de Teleméxico y ahora esta producción de Quien Mató a Sara y también la producción de Luis Miguel. Y justamente, ¿realmente si alguna vez llegaste a imaginar la magnitud, el éxito que iban a tener estas dos producciones? No, hombre, imagínate, para nada. O sea, de la de Luis Miguel, bueno, me faltó, del tema anterior me faltó decir que a estos castings, pues he llegado a través de la intervención de mi agente. Tengo un agente que es el que, quien me consigue los castings, Sakura, me consigue los castings, me envía los castings, hace los contactos para que yo pueda tener acceso a ellos. Y hablando del tema del éxito, para nada, nunca imaginamos un poco Luis Miguel, porque sabemos que Luis Miguel es en sí mismo alguien que ha sido un éxito. O sea, estamos hablando de uno de los cantantes contemporáneos más importantes de nuestro medio, de Iberoamérica. En fin, es como si hicieran la serie de Michael Jackson o como si hicieran, como hicieron la película de Freddie Mercury. Es decir, es un ícono. Y en ese sentido sí era relativamente fácil pensar que iba a ser un éxito. También porque ha habido una serie continua de historias biográficas. Tenemos la historia de Selena, tenemos la historia de Guzmán, tenemos la historia, en fin. Muchas, muchas historias que van dentro de un, digamos, género biográfico, en donde el público mexicano y latinoamericano sabemos que tiene interés. Esa, esa, Luis Miguel, pues de algún modo era esperado el éxito. No al nivel que se dio, pero sí había como una apuesta importante hacia el éxito masivo. En el caso de Sara, nunca nos esperamos este éxito a 55 millones de personas en el mundo. Ha sido primer lugar en 56 países. O sea, está traducida al turco y al, y al coreano y al portugués y al ruso y al alemán y al, o sea, es, es increíble, es increíble. El éxito que ha tenido esta serie, a los temas de los que hablábamos antes. Es una buena dirección, un buen libreto, buenos valores de producción y un buen reparto. Yo creo que en el caso de Sara, de quien mató a Sara, la diversidad de las temáticas es lo que ha sido lo más notable. Porque esta serie, pues la ven jóvenes de 15 años, que se ven reflejados en los, en los jóvenes del, del pasado de la historia. Lo ven jóvenes un poco mayores entre los 20, los 35, que es la historia del protagonista, la historia de los protagonistas de, de todos ellos, de todos los que fueron jóvenes, muy jóvenes, adolescentes y ahora en su juventud. Como enfrentan, como enfrentan, el tomar las riendas de su vida, como, como toman las decisiones, como se atreven a, a, a asumir su, su, su derecho a, a vivir. Y la generación de los actores viejos que hacemos nosotros, de los, de los, de las gentes que no quieren soltar el poder, que quieren seguir usando sus mismos trucos, sus mismas mañas, sus mismos relaciones viciadas. Es decir, todo este mundo como más, más, más denso y más oscuro. Entonces, como están todos estos factores más o menos trabajados en niveles proporcionalmente reflejados, entonces hay mucho público distinto que le puede interesar. O sea, esta historia le puede interesar a mi tía y a mi sobrino. Claro. Y por eso mucha gente la ve. Porque los jóvenes dicen, oye, hay una serie padrísima donde se ve cuando los chavos tienen sus primeras relaciones amorosas y donde están en conflicto y tienen crisis. Y los otros que son más, un poco mayores dicen, oye, pues vi unas escenas padrísimas donde un chavo enfrenta a su papá y le dice toda la neta que siempre le hemos querido decir a nuestros jefes. Entonces, este, y se lo dice allí en la serie. Entonces, las voces han sido diversas. Así como ha sido diversa la temática de la serie, así han sido los avisos de unos a otros para que la vean. Y creo que eso ha sido como el éxito fundamental. Sí, completamente de acuerdo. Y ahora sí que dos comentarios que resaltar en todo esto que mencionaste. El primero, justamente, ¿no? Este abanico, este rango de edades al que puede ir dirigido este producto, que pues sí, realmente, así como el género no es tan, tan explorado en México, pues también esta cuestión, ¿no? De que puede ser dirigida hacia un gran número de personas de todas las edades, pues es igual, ¿no? Lo hace algo destacable. Y la otra cuestión que mencionas, ¿no? Sobre los números, que esto realmente nos pone como en perspectiva de ver el alcance, el poder, por decirlo de alguna manera, que tienen, ¿no? Las plataformas, las redes en general, pues que muchas veces incluso podemos llegar a pasar por alto, ¿no? O sea, como que no lo imaginamos realmente todo el alcance que tiene el internet, ¿no? En este caso, las plataformas. Sí, sí, sí es increíble porque, bueno, no hace mucho, bueno, no hace mucho relativamente cuando hicimos, y tu mamá también, con Alfonso Cuarón, pues se veían las películas mexicanas en el mundo, se veían las que llegaban al Oscar, las que llegaban a ser candidatas al Oscar, se veían por ahí de repente. Ahora se ve el producto mexicano en cuanto prendes tu tele y en todo el mundo. Entonces, sí, pues, las plataformas han sido, pues, fundamentales para que la industria nuestra se reactive, aún a pesar de la difícil situación de la pandemia, que no hemos ahondado mucho en el tema, pero ha sido terrible también. Para la industria ha sido un golpe durísimo, como, bueno, cabe más decirlo que para la salud de las personas, ¿no? O sea, eso es en primer lugar. Pero, 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 la industria se ha mantenido viva gracias a las plataformas. Sí, completamente de acuerdo. Gracias a las plataformas, porque antes hacíamos, pues, algunos comerciales y si te iba bien y, y te escogían, podías hacer una película por ahí cada dos años, y a veces la película no se estrenaba porque tenía temática que no era agradable al sistema y entonces la enlataban o estaba hecha la película, pero no había distribuidor que la comprara, entonces no la veías hasta tres o cuatro años después. Entonces, para nosotros como actores era, oye, ya va a salir mi película, ya va a salir mi película, híjole, padrísimo. Oye, pero en esa película estás bien, chavo. O sea, ya, ya la gente no le iba a interesar tu trabajo actual, porque lo que había visto era cuando eras cinco años más joven, o diez años más joven, entonces ya no funcionabas para el personaje que ellos pensaban que tú podías funcionar, porque lo que vieron ya no es lo que es. Sí, claro, claro. Sí, creo finalmente que la industria cinematográfica y de producción de medios audiovisuales en México ha subsistido y ha crecido a pesar de la pandemia gracias a las plataformas. A Netflix, a Claro Video, a Amazon, a Fox, a HBO, es decir, un montón, hay un montón, porque son muchísimas. Estamos hablando en este momento más de Netflix, porque es donde están, mi trabajo está más reflejado actualmente, pero pues sí es notable que tú ves un abanico, como bien decías, de opciones que antes no estaban al alcance. Antes, pues tú prendías la tele y tenías las dos televisoras monopólicas de este país, haciendo sus producciones compitiendo una contra la otra, una contra la otra, a ver quién se robaba a la estrella que había trabajado en la producción de los contrincantes. Así es, sí, exactamente. Y pues sí, como bien mencionas, creo que es el punto en el que podemos más destacar, pues sí que las plataformas son las que han venido a salvar toda la industria audiovisual actualmente, por la situación que estamos atravesando. Y bueno, finalmente, para cerrar con broche de oro, quisiera preguntarte, Juan Carlos Remolina, como actor, ¿en qué punto de su carrera se encuentra actualmente? ¿Hacia dónde piensa dirigirse en un futuro cercano? ¿Y qué metas tiene todavía por delante? Mira, la meta fundamental es seguir trabajando. Seguir trabajando, seguir trabajando, porque también este asunto de la pandemia nos ha permitido como regresar a ciertas condiciones más asequibles, más comprobables, más netas, más reales. O sea, yo te podía decir, ay, mira, no, pues yo me encantaría trabajar en Hollywood y, pero la pandemia nos ha enseñado también a asumir la realidad de una manera más amable. Y en ese sentido yo considero que seguir trabajando en mi profesión, en la profesión que he tenido desde hace más de 35 años, es ya un éxito. Es un éxito estar vigente, estar mentalmente activo, estar entrenando y desarrollando nuevas habilidades físicas y desarrollando habilidades musicales y estar en condiciones de que cualquier personaje que tú puedas ser llamado a interpretar, lo puedas hacer en las condiciones óptimas. Ahí me veo, ahí me veo mejorando mi herramienta. Por supuesto me encantaría y me encanta trabajar, siempre trabajar en otros países, es súper bonito, pero trabajar en la provincia mexicana es igualmente encantador. Cuando tú vas y haces una película, unas escenas en un pueblo apartado, pues también te acercas a la esencia, a la esencia de quién eres tú y a la esencia de tu país. Y eso es muy importante porque no debe uno perder el contacto, el contacto con quién es uno, porque si pierdes el contacto al respecto de ti mismo, pues difícilmente el público va a estar interesado en lo que tú les puedas querer decir. Así es, me gusta mucho esa última frase que mencionas, de no perder el contacto contigo mismo, nunca despegarte de tu propia esencia, pues creo que es una buena reflexión, una buena manera de describir toda esta cuestión. Y pues bueno, con esta pregunta daríamos cierre a esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo, estos minutos, en verdad lo considero en verdad un honor a nivel personal, lo disfruté bastante y pues no queda más que agradecer, en verdad muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias Aldo, gracias Aldo, qué lindo, qué rica entrevista, que se repita pronto, un abrazo muy grande. Gracias por ver el video.